Tu mirada se intuna y en los ojos luz de luna. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me incitan, me matan. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Esperamos que los asuntos que hemos seleccionado hoy para todos ustedes sean de su interés. Titulares, y comenzamos. En Salud al Día analizaremos algunos trastornos frecuentes ahora en verano con el catedrático de Dermatología Julián Conejo Mir. También aprenderemos a preparar algunos platos muy saludables. Enseguida visitaremos la Axarquía, en la provincia de Málaga, con el doctor José Luis Arana. Además, nos pondremos en forma en el Parque Natural del Cabo de Gata, Níjar. Contaremos en Salud al Día con los consejos de los mejores especialistas médicos. Comprobaremos cómo influyen algunos factores físicos y geográficos en nuestra calidad de vida. Terminaremos con una iniciativa para explicar medicina con fines solidarios gracias a médicos del Centro Hospitalario de Jaén. Hola amigo, en Salud al Día estamos, y os espero en mi tierra, en Jaén, para ver cómo pasamos una jornada saludable. Y vais a ver a qué dedico el tiempo libre, como decía la canción. Del sur se siente o no se siente. Pues continuamos en Salud al Día con esta sección de consultorio médico, que es donde recogemos todas sus cuestiones y los profesionales sanitarios de Andalucía la responden. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, tengo aquí consultas, doctor. Hace mucho calor en nuestra tierra. Si me ducho la segunda vez, ¿tiene que ser sin jabón, como he aprendido en Salud al Día? Claro, eso está muy bien dicho. Ya menos mal que nos están escuchando. Es decir, nos debemos duchar una vez al día, con jabón. Y esa vez que sea con un jabón, como hemos dicho siempre, de pH ácido, sin mucha espuma y sin mucho olor. Eso está bien. Pero tú eres deportista, pues te puedes duchar dos veces, ¿por qué no? Y tres, pero no te laves más veces con jabón porque vas a seguir quitando esa capa, ese brillito, esa cera que tenemos encima de la piel y todavía más si no la traes de nacimiento. Hay personas que esa cera es que no la traen, que son los atópicos. Las personas con dermatitis atópica no traen la ceramida encima de la piel, ese todavía más. Ese, ni siquiera la primera vez tendría que hacerlo con jabón. Vamos a un asunto que llama mucho la atención a ambos sexos en nuestra tierra, profesor, y que tiene que ver con su departamento de dermatología. Depilarse el cuerpo también está de moda entre los jóvenes y entre los deportistas, pero tiene sus riesgos, ¿verdad? La depilación no es un acto inocuo para nuestra salud y la salud de la piel en concreto. La depilación empezó realmente en nadadores y en ciclistas, porque no es que corrieran más, no es que nadaran más, es que necesitan una serie de masajes, de fisioterapia para esos músculos, para que no se les haga rote y, normalmente, es mucho peor dar esos masajes con pelo que sin pelo. Pero se puso de moda y ya todo el mundo copió el no tener pelo. Realmente, no tener pelo sería para los deportistas de élite, porque para la fisioterapia, pero para cualquier deportista ya se ha extendido que parece uno más fuerte, tiene mejor aspecto, parece que los músculos se notan más si no tienes pelo. ¿Y usted está de acuerdo? Le voy a interrumpir, profesor, como dermatólogo. ¿Está de acuerdo con tener pelo o no? ¿Usted qué opina? Yo estoy de acuerdo con lo natural. Verá, la arruga es bella, el organismo envejecer es bello, al revés. ¿Cuántas personas vemos que están envejeciendo fatal, grotescamente, por querer interrumpir o alterar ese proceso de envejecimiento? Y tú lo estás viendo y dices, ¿cómo se ha puesto esta persona? ¿Quién le habrá hecho eso? Eso está fatal. Es decir, toda la naturalidad en medicina es fundamental. Nosotros tenemos que favorecer nuestra fisiología, nuestro organismo, claro que sí. Pero todo lo que sea sobrecorrección, lo que sea pasarse, no es un buen consejo. El pelo de nuestra piel nos protege también, ¿verdad, profesor? Sí, sí, porque verá, esa es una segunda parte. El pelo tiene una función de protección natural. Fíjate qué curioso. Nosotros, por ejemplo, el pelo lo tenemos para conservar temperatura. Eso es fundamental. ¿Por qué crees que se ha mantenido el pelo del cuero cabelludo de la silla y de los genitales? Por ejemplo, el cuero cabelludo se ha mantenido porque aquí dentro tenemos un ordenador que tiene que estar a una temperatura. Si nos quitamos el pelo, ¿qué sucede? Primero se evapora. No sé si sabes, por la cabeza se evapora el 50% de la temperatura del cuerpo. O sea que nuestros andaluces que se ponen su gorra, su sombrero, están haciéndole un favor al cuerpo no por llevar la bufanda, sino por llevar el sombrero porque se refrían menos. Pero además nos protege del sol, protege la temperatura, protege de los porrazos, de los traumatismos. Es decir, el pelo de la cabeza tiene su función. El pelo de la axila, por la fricción, actúa de rodamiento, nos irritamos mucho menos. El pelo del pubis, exactamente igual, friccionamos en las relaciones sexuales, friccionamos porque es una zona de ángulo de nuestro cuerpo y se irrita. Si tienes vello, no. Incluso Cameron Díaz inició en un libro suyo una campaña para decir que el vello púbico es bonito porque el vello púbico, como te sirve de aislante en las relaciones sexuales, hace que tengas menos enfermedades de transmisión sexual. ¿Y es cierto, profesor? Sí, la verdad es que sí es cierto. Es cierto en el sentido de que mientras más fricción, piel contra piel haya, pues más natural es que se contagie un virus, una bacteria o cualquier cosa. Ahí es cierto. Pero bueno, llevar las cosas a los extremos. Pero sí es verdad que lo natural es mantener cosas que nos protejan de nuestro organismo. Pero yo te digo la verdad, en nuestras consultas el 80% de los jóvenes que vienen están depilados, pero cuidado, el cuerpo entero. Y ni hombres ni mujeres, los dos. Es decir, hay una moda en este momento de depilarse. Bien, si uno quiere depilarse, no pasa nada, pero cuidado, el hecho de depilarse tiene problemas. Es una agresión en el fondo. Es una agresión. Observa, tú vas al campo y coges un árbol y tú arrancas el árbol del suelo. Mira cómo se ha quedado el suelo, se queda un agujero. Cuando tú tiras de la piel con la cera o una epileidi y tiras del pelo, tú no lo ves, pero has hecho en la piel exactamente el mismo agujero que cuando tiras en el campo de un árbol. Y has dejado una microherida, una zona donde pueden entrar gérmenes. ¿Qué le pasa a muchos hombres, por ejemplo, en la espalda, que se depilan en verano porque no quieren tener pelos en la espalda? A lo mejor en el pecho sí, pero en la espalda no. Ese pelo es muy grueso. Cuando tú los depilas con cera llegando el verano, que tú estás sudando, es frecuentísimo. Yo te diría 90% que vaya a sufrir foliculitis, se va a infectar. Entonces, cuando uno se depila la espalda o se depila una zona, debe mantener en el coco que hay una serie de heridas en la piel, que te debe aplicar antisépticos, que no es depilar y ya está. Hay que poner antibiótico algunas veces, debe acudir al dermatólogo, se forman lesiones importantes. Si tú depilas más de la cuenta y traccionas mucho, imagínate el poro de la piel, imagínate el dedo, un pelo. El pelo crece de abajo y sale hacia arriba, bien. Pero hay personas que el pelo no le crece bien, porque lo arranca muy abajo, se tuerce y se queda dentro de la piel. Y al quedarse dentro de la piel, forma un rollito, cuerpo extraño, infección que te crió. ¿Qué sucede? Que tienen las ingles llenas de foliculitis, llenas de granitos, que van a dejar cicatrices y que no les gusta. Entonces, hay personas que verdaderamente, por depilarse mucho con cera, alteran el recorrido del pelo, lo tumban, crece debajo de la piel y van a tener serios problemas. Tratamiento, depilación láser. Al que le pase eso, que no se hurgue, que no se toque, que no intente achuchar para sacar el pelo. No, que vaya a un centro de depilación y que se quite el pelo que está debajo de la piel, con la única forma de destruirlo, debajo de la piel, sin que quede ningún tipo de anomalía, de cicatriz o de mancha o marca visible en esa zona. Sin embargo, profesor, corríjame si me confundo, creo que hay problemas para la depilación láser en personas que tienen el pelo rojo o rubio, ¿no? Muy claro. Claro, el láser es un chorro de luz que tiene una afinidad porque está en una longitud de onda determinada por un color. La melanina, ¿no? Claro, láser para el color negro, para el pelo negro, láser rojo para las manchas vasculares, a un angioma. Si tú disparas para el color negro y el pelo es rubio, no se cosca, no llega, no lo calienta, porque lo que hace el láser es llegar a lo negro, lo absorbe, lo calienta y lo quema debajo de la piel. Pero si tú eres rubio, pues no. Están intentándose hace muchos años sacar láseres para el pelo rubio, pero realmente no tenemos ninguno bueno. Es decir, el problema muchas veces en nuestra consulta no lo vemos con el pelo rubio, Roberto, lo vemos con el pelo cano. Hay muchas mujeres y hombres que se quieren depilar algo y lo están dudando. ¿Me depilo? ¿No me depilo? ¿Me depilo? ¿Tengo pelito aquí en el bigote? Y cuando se van a depilar ya tienen pelo blanco. Y ahora le dice el que le va a depilar, ha llegado tarde, porque este no lo puedo quitar. Así que si alguien está a los cuarenta y tanto, tiene pelo, que se lo depile, antes de que se ponga blanco, porque después no tiene remedio. Gracias como siempre, profesor, porque aquí en este programa la salud es cuestión de piel. Gracias a usted. Gracias a vosotros. Volvemos en un... Si ustedes piensan en las vacaciones, vamos a continuar en Salud al Día con una receta muy apropiada para el verano. Adelante, Amelia. Hola, Roberto. Hoy te traigo un plato que te vas a chupar los dedos. Es un salmón marinado sobre una cama de lechuga con cítricos y frambuesa natural. Te va a encantar. A mí me gusta utilizar la misma proporción de azúcar y sal que el peso del lomo que vamos a trabajar, aunque aumenta un poquito más la sal que el azúcar. Más o menos un 60% de sal frente a un 40% de azúcar. Esta mezcla la vamos a aderezar con eneldo y estragón. Y una mezcla de especias principalmente de pimienta. Pimienta rosa, verde, negra y blanca. El salmón lo vamos a mantener al menos entre 8 y 12 horas en esta mezcla de azúcar, sal y hierbas en la nevera. Esta es una forma de conservación del salmón. Así nos va a durar unos 4 o 5 días en la nevera. No solamente lo vamos a poder utilizar para enriquecer nuestra ensalada de lechuga y brotes verdes, sino también para, a lo mejor, un sándwich, una tostada o cualquier otro uso que quieras darle durante la semana. Para enriquecer nuestra ensalada también vamos a añadirle naranja, frambuesa y con un toque de color de cebolla morada. De esta manera, así estaría la receta lista para emplatar y consumir. Me gustaría compartir con vosotros un recuerdo que se me ha venido a la mente, porque hace poco la puse en práctica en Zahara de los Atunes, mi lugar en el mundo, que os recomiendo que visitéis. Las playas son increíbles. En cualquier época del año podéis practicar kitesurf, surf, largas caminatas en kilómetros y kilómetros de arena blanca. La gastronomía, el atún. No podéis dejar de visitar Zahara sin probar su magnífico atún. En rutas a caballo, si sois amantes de la historia, en un paseito, incluso andando, llegáis a Bolonia y veis las ruinas de Baelo, Claudia, a mí me encanta. Así que lo único que puedo recomendaros es que pongáis también en práctica esta receta saludable, sana y, ¿por qué no?, en Zahara de los Atunes también. Enseguida visitaremos la Axarquía, en la provincia de Málaga, con el doctor José Luis Sarana. Además, nos pondremos en forma en el Parque Natural del Cabo de Gata, Níjar. Contaremos en salud al día con los consejos de los mejores especialistas médicos. Comprobaremos cómo influyen algunos factores físicos y geográficos en nuestra calidad de vida. Terminaremos con una iniciativa para explicar medicina con fines solidarios, gracias a médicos del Centro Hospitalario de Jaén. Pues hoy estoy otra vez aquí, en mi tierra, en Jaén, en la mejor tierra del mundo para mí, rodeado de buen aceite, de buenas aceitunas y con mucha guasa, porque la guasa es muy importante. Así es que nos vemos aquí en un momentito, en Salud al Día. Junto a la dieta mediterránea, desde el año 2000 no dejamos de recomendar aquí, en Salud al Día, la práctica de ejercicio físico diario. Mucho mejor si lo realizamos en lugares exentos de contaminación, como el que vamos a visitar ahora mismo. Adelante, Manuel, ¿dónde te encuentras exactamente? Hola, Roberto. Estamos aquí en Carbonera, en la provincia de Almería, en un maravilloso pueblo de tradición marítima, pesquera, y nos encontramos en una de las mejores playas de España. Estamos justo en el Parque Natural, Cabo de Gata, Níjar, y es una zona bastante protegida, no se puede aquí pescar, no se puede hacer nada con el fondo marino, hay que respetar todo. La playa de los muertos se llama así porque, antiguamente, las corrientes, cuando había algún naufragio que se producía por mal tiempo, pues los cuerpos que sufrían esos naufragios llegaban a parar a esta playa. Sin embargo, como puedes ver, con el agua tranquila, es una de las mejores playas, un agua muy cristalina. La piedra, que no hay arena, que tenemos piedra, el chinorro, como decimos aquí en Almería, pues hace que sea comodísima, que el agua sea muy transparente. Además de esta playa, tenemos muchísimas calas, muchísimas playas bonitas. La playa de los Cocones, también elegida muchos años como mejor playa para ir con los niños, y muchas actividades también aquí en todo el pueblo. Tenemos numerosos senderos para hacer rutas en bicis, senderismo, tenemos las calas para ir en barco, podemos hacerlo también en kayak. En kayak, sobre todo, también se disfruta mucho porque se puede ir muy pegadito a la costa. Aquí tenemos los arrecifes de piedra volcánica, que hacen que el agua sea de un color un poquito más verde y que sea de mucho gusto para el turista cuando tan tranquilo vas navegando en mitad de la nada, con tu kayak y vas viendo el fondo, vas viendo todo el paisaje, el estado de ánimo que te da el mar, eso es lo mejor que tiene. Diante el buceo, pues puedes ver en nuestra maravillosa isla de San Andrés, un espacio muy protegido, monumento natural y reserva marina, en el que hay muchísima vida, puedes encontrarte muchísimas clases diferentes de especies, de roca, de agua, de fondo, tenemos muchísima variedad también allí, algo que merece mucho la pena también. Bueno amigos, os esperamos muy pronto aquí en Carbonera, en este precioso pueblo, podéis venir cuando queráis en cualquier época del año. Hasta pronto. Como son muchos los factores que pueden influir en nuestro bienestar durante estos días, les aconsejo que tomen nota del siguiente reportaje. La naturaleza, la ciudad, nuestros pueblos, la costa, formamos parte de todos estos entornos. Andalucía es rica en este tipo de contrastes geofísicos y estamos acostumbrados a vivir en ellos, pero ¿sabían que pueden influir en nuestra salud más de lo que creemos? La naturaleza influye mucho en la salud y además es uno de los determinantes de la salud de los ciudadanos. Hay muchos determinantes de la salud, el nivel socioeconómico, la propia biología humana, lo que tiene que ver con factores genéticos, el acceso a servicios sanitarios de calidad y otro es el medio ambiente. Por lo tanto, uno de los elementos más poderosos que influyen en la salud de los humanos, beneficiándola o perjudicándola, según el manejo que se haga del medio ambiente. Y esto además se sabe desde la época de los griegos. Ya Hipócrates escribió sobre los efectos del aire, del agua, en fin, todo eso tiene que ver mucho con la salud de la población. Una de esas condiciones las proporciona el sol. Andalucía es la región más soleada de España y buena parte de su territorio disfruta de más de 2.800 horas de sol al año. Esta intensidad lumínica puede causar buen estado de ánimo gracias a la liberación de serotonina que se produce en nuestro organismo. Los días soleados, eso es vida y es poder salir a la calle, ver a la gente, compartir un poco la calle, que apetece un montón. Siempre está una más alegre y además mucho más productiva porque te da tiempo a hacer más cosas. La luz siempre te da más ganas de hacer cosas que anochesca muy pronto. Me dura más la luz del día y me pongo a hacer crochet y me entretengo en la terraza y sin embargo cuando oscurece, pues no. Hasta el astro rey tiene un lado oscuro y aparece cuando nos exponemos en exceso. Si tomamos el sol con moderación, podemos fortalecer nuestro sistema inmunitario y proteger nuestros huesos gracias a la síntesis de vitamina D. Si superamos los 15 minutos de exposición sin proteger nuestra piel y en las horas centrales del día, el efecto puede ser el contrario. Podría alterar la función de los glóbulos blancos y debilitar nuestro sistema de defensas. A corto plazo es conocido por todo lo que es el eritema, la quemadura solar. Medio plazo, sol más mantenido, puede ser el golpe de calor. Entonces la exposición al sol tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La radiación ultravioleta estimula la producción de una serie de elementos, provoca un eritema, un enrojecimiento, una vasodilatación de la zona y eso puede lesionar quien no se ha quemado ante una quemadura solar. Hoy en día están unas condiciones tremendas de las mayores llamaradas solares porque el sol se ha modificado de su ruta que tenía prevista según la NASA. Efectivamente el sistema solar ha girado, nosotros giramos alrededor del sol, pero el sol también tiene su órbita dentro de la galaxia. Los especialistas en dermatología recomiendan siempre protegerse la piel al menos 10 minutos antes de exponerse al sol y renovar la loción de crema al menos cada dos horas. Los últimos estudios confirman que la altura del lugar donde nos encontramos también influye en la salud del órgano más grande de nuestro cuerpo. Está claro que cuanto más se eleva uno en la ciudad donde vive o en el lugar de residencia habitual, mayor exposición a esa radiación existe. Hay trabajos muy interesantes sobre cáncer de piel, melanoma y no melanoma y su relación con el municipio donde se habita. Por encima de 700 metros, que parece una cifra curiosa porque hay muchas ciudades andaluzas que están por debajo de los 700 metros, por encima de 700 metros cada incremento en la altura significa un mayor riesgo de cáncer de piel y también de afectaciones de la piel que conducen al envejecimiento. Precisamente la altura no solo influye en nuestra piel, mientras más alto ascendamos se produce una disminución de presión atmosférica y por lo tanto menor disponibilidad de oxígeno. En ocasiones, nuestro cuerpo no es capaz de adaptarse en ese momento y comienza a reaccionar para tratar de compensar los cambios. Pueden aparecer síntomas como dolores de cabeza o mareos, entre otros. El mal de altura es estar en altura superior a los 2.500 metros, la presión parcial de oxígeno es inferior y cuando una persona que no está aclimatada a vivir en esa altitud, pues hay menos oxígeno, la presión parcial de oxígeno es menor, la hemoglobina de los glóbulos rojos casta menos oxígeno porque hay menos oxígeno disponible en el ambiente y eso es lo que produce que haya sensación de mareo, de desmayo, la falta de oxígeno en el organismo, ese es el mal de altura. Pero un ciudadano que vive en una zona alta está aclimatado a esa situación. A más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente más septentrional de la Alpujarra Granadina, nos encontramos con la bella localidad de Trevélez. Es el municipio situado a mayor altitud de la península ibérica. La influencia de la altura juega un papel importante entre la salud de los vecinos de esta localidad. De forma específica hacemos una puntualización en el aumento de la tensión arterial con la relación del aumento de altitud, es decir, a mayor altitud, mayor aumento de tensión arterial. Realmente es una subida de tensión arterial solo moderada, solo puede aumentar unos 10 milímetros de mercurio que no sería muy importante. Y es cierto que el ambiente frío puede aumentar la vasoconstricción y aumentar un pelín la tensión arterial. La ausencia de polución y la necesidad de caminar en desniveles junto al trabajo agrícola son factores saludables que pueden aumentar la longevidad de los habitantes de muchas poblaciones de las sierras andaluzas. Además, la altura también influye en el rendimiento deportivo. Cada vez más deportistas entrenan en municipios muy por encima del nivel del mar para mejorar sus marcas, como es el caso de estos corredores de espera en la sierra de Cádiz. Pues siendo tranquilidad. Tranquilidad porque hay sitios donde apenaba a nadie, no hay coches que te puedan molestar, no tanto como por la carretera como por otro sitio. Son carriles que se pueden correr, no hay muchos desnivel, pero también se puede sacar un poco partido a la hora de entrenar carreras de montaña, tanto como fondo, tanto como velocidad, como todo. A pocos kilómetros de espera, sin movernos de la sierra de Cádiz, en El Gastor, mientras más alto entrenan estos deportistas, menos oxígeno disponen. Para conseguirlo, el organismo se adapta generando más glóbulos rojos. De esta manera, cuando compiten a la altura del nivel del mar, su rendimiento es mayor. Cada vez es más frecuente que muchos deportistas vivan en zonas de mucha altitud y entrenen combinando la zona de mucha altitud con la zona más baja. La razón es que en la zona de mucha altitud el esfuerzo físico que puede hacer el deportista es menor por la menor presión parcial de oxígeno. Entonces, lo que se trata es de fabricar muchos glóbulos rojos y cuando van a competir a las zonas de una altitud inferior, pues tienen más glóbulos rojos para poder hacer un esfuerzo mayor. Una de las ventajas que conlleva también vivir en un entorno natural es la ausencia de tráfico que tienen los grandes municipios. Según un reciente estudio de la Alianza Europea por la Salud Pública, España gasta más de 3.600 millones de euros al año en tratar las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire por el tráfico, situándose como el segundo país europeo por detrás de Alemania. Nos perjudica mucho porque todas las partículas que quedan en el ambiente, de la combustión, de los coches, de las fábricas, eso se respira y en nuestro pulmón se pueden quedar muchas de esas partículas. Y estamos teniendo nuevas patologías o patologías que antes eran muy raras por el tema ambiental. Hay muchos productos nuevos que se están utilizando, los diarios del carbono, etcétera, que ya se han encontrado partículas en bebés en la vía respiratoria. Es decir, todo lo que hay en el ambiente influye en el sistema respiratorio. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 7 millones de personas mueren de forma prematura en el mundo a causa de la contaminación en el aire, principalmente por enfermedades respiratorias, entre otras. En Andalucía, las grandes localidades son conscientes de este problema y cada vez generan más espacios de transporte sostenible, como los carriles para bicicletas. Una investigación reciente de la Universidad de Navarra ha demostrado que circular por este tipo de carriles supone respirar la mitad de contaminación generada por el tráfico. Se trata de una de las ventajas de esta movilidad sostenible. Para empezar, que tú haces tu propio camino y no tienes que estar esperando a que llegue el autobús o que haya gente en la parada. Y sobre todo, que a mí, por ejemplo, me gusta hacer deporte, entonces la bici también es una forma de ejercitarse o algo así. Es una opción para la salud porque la persona realiza ejercicio. Claro, también hace ejercicio si va andando al trabajo, pero le cuesta más trabajo porque a lo mejor tarda más tiempo. Con la bicicleta, además, va en un espacio seguro en el que es menos probable que tenga un accidente con algún vehículo de motor que vaya a más velocidad. Eso desde el punto de vista de la salud física de esa persona. Pero, por otro lado, está dejando de utilizar un vehículo a motor que tiene una serie de contaminantes que pasan a la atmósfera. Junto a la contaminación atmosférica, el ruido es otro factor externo muy habitual en muchos municipios. En cualquier momento, nos pueden sobresaltar aquellos elementos que suelen producir un volumen de decibelios poco saludables. El camión de la basura, los autobuses, las motos, obras, todo, en general, todos, todos. Pero, bueno, se sobrelleva. Por supuesto, la contaminación acústica es molestísima. El ruido que hay en las ciudades es brutal. Hay que empezar por cambiar el modelo de ciudad y tener una ciudad sin coches, una ciudad para la gente y no para los coches. Cuando vengo a algunos mandados, algunas cositas, prefiero venir temprano, precisamente para evitar más ruido. La Organización Mundial de la Salud afirma que el 76% de la población que vive en centros urbanos sufre un impacto acústico superior al recomendable, lo que causa un empeoramiento de la calidad de vida y un riesgo para la audición. Tanto es así que muchos especialistas señalan a esta contaminación invisible como la principal causa de la mayoría de los trastornos auditivos. El oído nos repercute de una forma que puede provocar irritabilidad, trastornos del sueño, insonio, sensación incluso de pérdida auditiva a los graves, desconexión con el mundo exterior y un estado de irritabilidad, sobre todo del sistema nervioso, que nos lleva a una situación de estrés y eso nos provoca una bajada de nuestras defensas y nuestra inmunidad. Todo eso está vinculado a la agresión sónica en la que nos podemos mantener. Para aislarse del ruido y tener mejor calidad de vida, Marta y Socorro viven en Mairena del Aljarafe, a 10 kilómetros de Sevilla. Cada día caminan por este gran parque periurbano para pasear a Tiana. Es la rutina saludable que hacen diariamente favoreciendo a todos los miembros de la familia. A mi perro le gusta más vivir aquí que en la ciudad porque se agobia fácilmente y aquí tiene mucha tranquilidad, la paseo por el parque y hay poca gente, pocos coches y yo la veo aquí que es mucho más feliz cuando a lo mejor la saco a pasear a la ciudad, se agobia mucho y se pone muy nerviosa. Me obliga a salir todos los días a andar porque tengo la obligación de sacarla para que haga sus necesidades, para que pase y quiera que no, pues eso me obliga a mí a hacer más deporte. Cada vez más estudios confirman que además de nuestros hábitos de vida saludables, influye más en la salud, nuestro código postal, que el genético. En muchos casos, el bienestar de nuestro organismo está muy relacionado con el lugar donde hemos elegido vivir. En una gran ciudad, si hay que elegir una zona para vivir, bueno, si es en las afueras, fuera de la ciudad y se está ya en el ámbito rural o próximo al ámbito rural, sin contaminación atmosférica y sin contaminación industrial, sería lo más saludable. Pero si hablamos dentro de una gran ciudad, lo ideal para vivir es alrededor de los parques, cerca de zonas verdes, porque disminuye la contaminación atmosférica en ese entorno, porque disminuye la contaminación por ruido, porque la absorben los árboles y porque además favorece el tener estilos de vida saludables, favorece el hacer ejercicio físico, favorece pasear y tener relaciones sociales y todo eso es beneficioso para la salud. Junto a los parques de nuestras ciudades o a los bellos entornos de montaña, la costa andaluza es una opción ideal para huir de la contaminación y poner a punto nuestra salud. Yo por las mañanas me voy sola a la playa, los niños los quedo con el abuelo en el hotel y yo cojo mi mecedor y me voy a la playa, al filito que me da el agua de los pies y soy la persona más feliz del mundo. No me tengo que tomar ni pastillas. Me encanta el agua, me encanta nadar, nado bastante y bueno, pues el ozono que se supone que respiramos. Para la alergia viene muy bien también, yo me lo noto cuando en estas temporadas de alergia, yo cuando voy a la playa, pues me noto cierta mejoría. Mi niña pequeña también, que está muchas veces con mocos y con tos cuando vamos a la playa, aunque no se bañe ya los expulsa y la verdad que sí, que el aire de la playa y eso pues viene bien también. La presencia de yodo en el ambiente marino puede favorecer el funcionamiento de nuestro sistema respiratorio. Los iones negativos producidos por el movimiento de las olas pueden aportar una sensación de relajación Si sumamos los minerales que contiene la brisa marina, de nuevo nos encontramos con la influencia de la naturaleza en la salud, sobre todo en quienes padecen alergias. Más que la calidad del aire, que en una zona sea por contaminación menos que en otra, lo que sí sabemos es que habitualmente los pacientes que son alérgicos a ácaros, los ácaros a partir de una determinada altura crecen menos. Entonces, recomendar a los pacientes de ácaros vivir, si pudiéramos vivir en Sierra Anemada todo el año, pues probablemente tendrían menos patologías. Y también sabemos que a nivel de la zona de costa hay más ácaros, pero hay menos pólenes. Por eso, en zonas de gran polinización, como es el olivo y en zonas de Jaén, hay desde hace muchos años programas en que llevan niños de esa zona a la costa de Granada, en el que hay mucha menor incidencia de polen en la atmósfera. Ya lo han visto, hemos podido comprobar la influencia en nuestro organismo de algunos factores externos y también en cómo aprovecharlos para vivir de manera saludable, siempre respetando la salud de nuestro medio ambiente, porque así permitiremos que las joyas de turismo activo que suponen los entornos naturales de Andalucía puedan mantenerse por mucho tiempo. Una filosofía de vida que también puede mejorar nuestro bienestar. Vamos a dar respuesta ahora a algunas de las cuestiones más frecuentes que nos llegan cada semana a nuestra redacción. Buenas tardes, doctor. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Mira, soy Ángel López y soy médico de familia y vengo del Centro de Salud de Cañada Rosal. Yo quiero hoy hablaros de la importancia de consumir fruta de temporada. Las uvejas sabias y nos dan cada momento lo que necesitamos. Por ejemplo, en verano necesitamos que nos aporte mucha agua y nos da sandía, melón, pera, para proteger la piel del sol. El melón es una fruta muy hidratante y remineralizante ya que contiene abundante agua, hasta un 90% de su peso, y muchos minerales. Tiene unas características que hacen que sean adecuados para el consumo en verano. La sandía es la fruta con mayor cantidad de agua. Además, tiene escaso valor calólico, aunque tiene antioxidantes importantes, como son la citulina, el licopeno y betacarotenos. El licopeno, concretamente, es el que le da el color rojo a esta fruta y hace que tengan una gran capacidad antioxidante y nos proteja de las enfermedades cardiovasculares. Su consumo es un importante inhibidor de las células cancerígenas. Bueno, deberíamos descartar el mito de que las frutas, en general, no son recomendables para los diabéticos. En el caso del melón y la sandía, son dos frutas similares que pueden ser consumidas por los diabéticos. La sandía es más recomendable porque tiene menor aporte calórico, aunque las dos tienen un índice glucémico similar. El índice glucémico es la rapidez con que se eleva el azúcar en sangre en las personas con diabetes. La sandía, además, es un ideal, compañero, cuando acabamos de hacer ejercicio, porque nos refresca con su contenido en agua. La naturaleza es bastante sabia en ese aspecto, dándonos en invierno una fruta y en verano otra, y, por lo tanto, debemos consumirla porque es lo mejor para nuestra salud. Además, es bueno para nuestra economía y para el ecosistema. Espero que hayáis oído esto con interés y hayáis tomado buena nota de todo lo que he dicho, porque es bueno para vuestra salud. Y nos vemos otro día. Hasta entonces, muchas gracias. Contamos hoy en Salud al Día con la presencia de un extraordinario profesional, que es, además, un científico brillante, que ha estudiado los mecanismos de envejecimiento de nuestro organismo, la máquina más perfecta, el cuerpo humano. Se trata del Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla, don Antonio Ayala. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Roberto. Hablemos de uno de los factores que, científicamente, parece que contribuyen a nuestro bienestar, calidad de vida y longevidad. El sexo. Me alegra que me haga esa pregunta, porque por fin tenemos una recomendación que es placentera y no como otras de comer menos a ejercicios que siempre suponen un sacrificio. El sexo está súper demostrado que tiene ventajas desde el punto de vista de la salud. ¿Por qué? Porque el ejercicio tiene muchas ventajas desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista bioquímico. Entonces, el sexo, entendiéndolo como ejercicio aeróbico, repercute en todo ese bienestar. A lo mejor se refiere a un estudio que no ha salido hace mucho en lo que se hablaba de practicar sexo tres veces por semana. Es cierto, es cierto. Y, además, con esa frecuencia que se estudia en ese... O sea, además comparaba con personas que lo hacían dos veces por semana. Y, además, una particularidad de ese estudio era que se practicaba sexo con la pareja estable, no tres veces por semana cada vez con uno o con una. O sea, que hay un aspecto importante. Porque, además, desde el punto de vista de envejecimiento, no sé si sabe el dato, Roberto, que vivir en pareja, vivir casado, suma cinco años a tu vida. Es decir, no te divorcies porque sabes que te vas a ir cinco años de vida. Entonces, vivir en pareja estable repercute mucho en la longevidad. En este caso, el estudio tenía esas características, que se estudiaba la frecuencia de tres veces por semana y con una pareja estable. Por ejemplo, se secretaba endorfina, se secretaba serotonina, que es antidepresivo, dopamina, que te hace sentirse bien, la ositocina, que es otra hormona de la felicidad, más hormona de crecimiento que va a contribuir a tu regeneración tisular, tu piel va a estar en mucha mejor condición, y se secreta, además, tetosterona, que hace otro tanto de lo mismo, te aumenta tu masa muscular y te baja la grasa. Es decir, estamos hablando de una intervención placentera que te va a hacer ahorrar mucho dinero en cremas, que es fácil de llevar a cabo, pero no nos preocupemos de la frecuencia. Cuando cumplimos años, no echemos cuenta, por favor, de la frecuencia, sin obsesionarnos, porque entendiendo el sexo como generador de todas estas moléculas, pues es un factor importante que nos va a hacer vivir mucho más. Mejor practicar el acto sexual que comer chocolate, ¿no? Bueno, no son incompatibles, se pueden hacer las dos cosas. Y además tiene muchos polifenoles, tengo entendido, el chocolate negro, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Eso también produce endorfina. Lo recomiendan ustedes en la Sociedad Española de Medicina de Antipenicimiento. Ahora, pero no abrir la tableta y ponerse a ver la película y cuando uno diga dónde está la tableta, ¿no? O sea, que parta la oncita de chocolate y esa y cada día. Una onza o dos al día máximo. Máximo, exactamente. Muchas gracias, como siempre, profesor, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día, porque además le haremos caso y seguiremos con la dieta mediterránea, llena de antioxidantes, y con el ejercicio físico constante y moderado. Por supuesto. Para que no nos oxide. Le voy a invitar, además, a que lo hagamos, ese ejercicio, sé que le gusta, en uno de los lugares más bellos de Andalucía, ¿le parece? Me parece perfecto. Pues vamos a verlo. Buenas tardes. Hola, Roberto. Soy José Luis Arana, soy médico de familia y hoy vengo a hablaros del pueblo de Arfarnate, situado al norte de la Axarquía. Está a unos 900 metros sobre el nivel del mar y está situado en un entorno que anima al ejercicio físico, a actividades deportivas, actividades como tipo senderismo. Arfarnate es un pueblo con un clima agradable, sobre todo en verano, porque tiene unas temperaturas bastante suaves, con un entorno lleno de arboledas. Hace que haya unos mejores niveles de oxígeno y menor contaminación. Tiene una alimentación de proximidad, alimentos como las cerezas, alimentos como los frutos secos, almendras, nueces, y todo esto ayuda a mantenerse en forma y a mantener una vida más saludable. Las cerezas son frutas ricas en vitaminas, ricas en antioxidantes, con muchas propiedades favorables para la salud. Bueno, solamente me queda ya despedirme e invitaros a que visitéis Arfarnate cuando queráis. Nos vamos a ir ahora a Jaén para conocer una iniciativa que pretende explicar algunos términos médicos con fines solidarios y que cuenta con la colaboración del humorista jienense Santi Rodríguez, un buen amigo de este programa desde hace más de 18 años. Os prometo que esto es verdad. A mí me dio un infarto el 27 de julio del 2017, día de mi cumpleaños. No vea el regalazo. Al actor y cómico andaluz Santi Rodríguez no hay enfermedad que le arrebate su sentido del humor. Hace dos años sufrió un infarto esplénico y tuvo que ser ingresado en este hospital de Jaén. El médico que le atendió le explicó tan bien su tratamiento que Santi Rodríguez le propuso escribir un libro de medicina para no médicos con fines benéficos. Hoy, este libro es una realidad. A raíz de tener como paciente a nuestro queridísimo Santi Rodríguez él lo decía, oye, mira, qué es lo que me pasa, pero decírmelo pero con un lenguaje menos técnico. A partir de ahí, Miguel Ángel que siempre tiene esa inquietud dice, oye, mira, eso podríamos plasmarlo pero no para Santi Rodríguez, para la gente, para nuestros pacientes en general. Y hubo que deshilachar muy bien cuáles son los síntomas de las enfermedades más prevalentes, cómo se llegaba al diagnóstico, también con un lenguaje muy comprensible para la población y lógicamente había que explicar muy bien también cómo se trataba esa enfermedad. Y a partir de ahí, trabajo, trabajo, trabajo y hasta que hemos visto por fin la obra de medicina para no médicos publicada. Miguel Ángel López Zúñiga, autor principal e impulsor de este libro, nació en 1990. Tiene 29 años, es licenciado en medicina y doctorando por la Universidad de Granada e investigador principal de varios proyectos en ciencias de la salud. Tras la sesión clínica, a primera hora de la mañana, acompañamos a Miguel Ángel durante su visita a los pacientes ingresados. Nos dirigimos a la habitación 313. 313. Buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos mejores. Estamos mejorcillos. Amador tiene 85 años. Este paciente de Martos lleva nueve días ingresado aquejado de una infección respiratoria de vías altas que requiere de una máquina llamada C-PAP para dormir. Se está recuperando favorablemente, su evolución es positiva y por ello está a punto de recibir el alta. Me han tratado muy bien todas las plantas y estoy contentísimo. Te llegan y te preguntan, te dicen te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro y yo lo entiendo perfectamente. Estoy animado. Con Miguel Ángel visitamos ahora la planta quinta para conocer a Dolores, paciente de 59 años que presenta un cuadro clínico bien distinto. Ingresó ayer por un fuerte dolor de cintura y aquí se está sometiendo a diversas pruebas que determinarán el diagnóstico. Antes los médicos no se explicaban como ahora, se explicaban con su lenguaje de ellos y no nos enterábamos lo mismo que ahora nos enteramos. Ahora si no lo explican, mejor, con más detalles. Entonces eso es muy bueno para nosotros. He tenido cuatro añas de disco desde un hombro al otro, he tenido la cintura también, he tenido un istu, me caí por la escalera, me quebré siete costillas. Me río porque no tienes más remedio que tirar para adelante porque dices como te agaché, dices, pero bueno, esto no va a tener más narices que yo, yo tengo más que esto y todo, y por mi hijo, por mis nietos, y yo es que me tengo que venir arriba, sí o sí. Términos como EPOC, neumonía, tromboembolismo pulmonar, bronquiectasia o síndrome de apnea durante el sueño aparecen casi a diario en el vocabulario de Gerardo Pérez, doctor de 55 años, granadino nacido en Motril, que tuvo desde niño muy clara su vocación por la medicina y que desde el año 2000 trabaja en este hospital. Se nota como va inflando mucho mejor los pulmones y va entrando muchísimo más el aire ahí dentro, que era con pocos ruidos, ya se escuchan poquísimos ruidos, tratamiento está siendo eficaz y verás que cuando se hace el tratamiento de forma pautada, de forma lógica, pues tú mejoras y eso es la idea. Su especialidad, la neumología, se encarga del estudio de las enfermedades del aparato respiratorio y centra su campo de actuación en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las patologías que afectan al pulmón, la pleura y el mediastino. Hacer de este campo médico un terreno accesible para el paciente y la población en general es uno de los mayores retos para Gerardo. La comunicación con los pacientes en los últimos años se ha modificado de una forma importante y de hecho es una herramienta más del tratamiento de las enfermedades crónicas. El objetivo es que el paciente crónico se implique de una forma clara decidida en su enfermedad y en su tratamiento. Tenemos que hacer un paciente experto y yo creo que iniciativas como la vuestra en Salud al Día nos viene muy bien para poder comunicar y transmitir de una forma clara el mensaje. Jorge es de Melilla, tiene 25 años, es asmático polínico, esto es, padece un tipo de asma, enfermedad pulmonar obstructiva reversible, producida por una reacción de hipersensibilidad de tipo inmediato a diferentes alérgenos que se encuentran dentro de algunas especies de pólenes. Su ingreso hospitalario le está sirviendo para conocer más y mejor su enfermedad y aprender pautas para cumplir un adecuado tratamiento. Estas son las instrucciones, es importante que siga bien los pasos, ¿de acuerdo? Porque por muy bueno que sea el medicamento, si no llega bien al pulmón no hace bien el efecto. En patologías como el asma bronquial, la cifra de no adherencia, es decir, de no cumplimentación del tratamiento, roza el 70%. Es fundamental que el paciente se implique y conozca bien su enfermedad para que la curación o evolución de la misma resulte positiva. Eres joven, no eres consciente al final de la enfermedad que tienes y te descontrola un poquillo, no sigues todo el tratamiento que es lo que me ha pasado en los últimos años. Llevaba ya unos cuantos días que estaba así con dolor, así un poquillo dolor en el pecho, un poquillo de ahogo, pero ya me fui a correr con mi amigo, no me estaba tomando el tratamiento y ya me puso bastante malillo. Me llevo a la urgencia y bueno, ingresé aquí en planta de neumología. Pero bueno, están explicando absolutamente todo lo que tengo que hacer para cumplir el tratamiento y yo creo que a partir de ahora voy a poder ser mejor paciente. Cambiamos de escenario y sin salir del Hospital Universitario de Jaén, subimos ahora con el doctor Alcántara, médico de familia y alergólogo en este centro desde 2005 y también jefe de estudios del mismo hasta la terraza Azotea del Materno Infantil precisamente para seguir hablando del sistema respiratorio y más concretamente de alergia al polen que en la ciudad de Jaén y su provincia constituyen especial foco de interés durante los meses de primavera. En esta tierra términos médicos como rinoconjuntivitis, alérgeno, asma o prictest están a la orden del día. Manuel, de 50 años, nacido en la localidad de Torredelcampo, nos explica que entre un 20 y un 25% de la población es alérgica en Jaén y que en torno al 90% de los pacientes lo son al olivo. Desde el año 2010 estamos realizando lo que son las mediciones de los niveles de polen en el ambiente con especial incidencia en el polen del olivo evidentemente aquí en la provincia de Jaén al ser nuestra principal causa. Tenemos ubicado un captador de polen para poder determinar qué niveles de polen son los que hay en el ambiente y para poder dar unos consejos a nuestros pacientes alérgicos. De ahí que el conocer los niveles con anticipación pueda ayudarnos a aconsejar que en ciertos días se extreme las medidas de precaución como siempre recomendamos pues que no se salga al campo que se haga actividades en lugares cerrados que se pulverice un poquito de agua en la habitación el uso de gafas de sol viajar en el coche con la ventana ya cerrada y todas esas recomendaciones pues se deben de extremar en función de los niveles que captemos. Hay que comer muchas frutas que lo sepáis cinco piezas al día yo me paso la dosis me como hasta seis o siete A Santi Rodríguez le interesan este y otros muchos temas relacionados con la salud a él le gusta cuidarse para este embajador jienense o jaenero como prefiere llamarse la prevención es clave asunto de máxima importancia en su vida en cierta manera como somos a veces para la salud dos abuelitos estaban en el ambulatorio y le dice un auto más no, no me tenía preocupado que vengo por el centro de salud tres o cuatro días a la semana y los últimos tres días no te he visto por aquí dice el abuelo es que he estado regulacillo buen amigo de salud al día desde hace más de 18 años Santi siempre nos ha regalado la risa una auténtica terapia con efectos muy positivos si veis el programa ya lo sabéis más que de sobra que uno de los secretos fundamentales aparte de enriquecernos con aceite de oliva virgen extra por supuesto con no fumar una dieta sana y nuestro aceite de oliva en nuestro ejercicio una de las cosas fundamentales es la prevención ¿vale? así es que nada que si veis por ahí a un tío con bigote que está en un teatro y que dice va a hacer una obra infarto no vaya a la luz pues no lo dudéis no vayáis a la luz veniros al teatro ¿eh? cuidaros mucho un beso grande a todo el equipo sobre todo un abrazo a mi amigo Roberto y nada que muchas gracias por apoyar este libro y darle vosotros que lo tenéis ahí un abrazo muy fuerte que lo tenéis cerquita a mi amigo Miguel Ángel el postre el postre manzana todos los días manzana que manía con la fruta y me dice una enfermera pero tú no eres el frutero nos despedimos de Santi y del equipo médico que ha escrito estas páginas llenas de complicidad de cariño y de solidaridad y nos despedimos hasta pronto con besos para todos de este hospital universitario de Jaén que siempre nos acoge con las puertas abiertas llegar a miles de besos un mar de besos que llevo dentro compartiré contigo besos van por el aire van por las calles regalaremos besos vamos a desvelar ahora falsos mitos en torno al calor con la doctora en bioquímica Griselda Herrero buenas tardes hola Roberto hoy te voy a dar una serie de consejos para refrescarnos de forma saludable en verano hablaremos de algunos mitos y en general de recomendaciones para poder tener un verano lo más saludable y fresquito posible un helado o alimentos fríos que a priori son ricos en azúcares ricos en grasa también pueden ser los refrescos por ejemplo no son una buena opción para refrescarnos y para hidratarnos porque tienen el efecto totalmente opuesto es decir el azúcar y la grasa que contiene hace que la osmolaridad que es la concentración de sustratos que hay en la sangre aumente cuando esa concentración de sustancias que hay en la sangre aumenta se envía una señal al cerebro y el cerebro nos manda la señal de sensación de sed porque lo que mi cuerpo está haciendo es aumentar la generación de energía la generación de calor y por tanto va a inducir una sensación de sed evidentemente nos podemos tomar un helado en verano pero no con el objetivo de refrescarnos porque nos va a entrar más sed o sea el efecto no va a ser el que estamos buscando si me quiero refrescar ¿qué debo hacer? pues tomar agua principalmente cuanto más fría esté menos nos va a refrescar en realidad porque alimentos que están muy fríos lo que van a hacer es que nosotros generemos más energía con lo cual nuestra temperatura corporal va a aumentar y dentro de los refrescos saludables pues podemos hacer gran variedad tenemos refrescos caseros que podemos realizar muy fácil y con muchísima variabilidad que nos pueden ayudar a refrescarnos sin tener altas cantidades de azúcar que van a hacer precisamente el efecto opuesto pero hay determinados alimentos que por como se metabolizan en nuestro organismo pueden favorecer que nuestra temperatura corporal disminuya un poquito pues por ejemplo alimentos como las frutas la sandía por ejemplo alimentos como las verduras sobre todo verduras de hojas verdes y luego alimentos calientes cuando nosotros tomamos un alimento caliente lejos de lo que todo el mundo pueda pensar nuestro organismo cuando lo tiene que procesar o metabolizar hace que produzcamos sudor entonces el sudor es un mecanismo de refrigeración que tiene nuestro cuerpo cuando nosotros sudamos ese sudor que está en contacto con el aire hace que nuestro cuerpo se refresque y disminuya un poquito la temperatura espero que estos consejos os hayan servido para tener unas pequeñas nociones sobre cómo refrescarnos y tener un verano muy saludable con más consejos y calidad de vida volveremos a estar con ustedes mañana domingo a partir de las 3 y media de la tarde aquí en Salud al Día muchas gracias por su interés y su apoyo a este programa de divulgación y de servicio público que sería imposible sin la colaboración de los profesionales sanitarios de Andalucía les esperamos mañana cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!